Con los datos de matriculaciones del mes de mayo en la mano, el Renting eleva su peso en el mercado total de vehículos en casi un 25%. Durante el quinto mes de 2021, el sector matriculaba casi un 5% más de vehículos si lo comparamos con el mismo periodo de 2020. En mayo se contabilizaron más de 31.000 matriculaciones nuevas, lo que en el acumulado del año se traduce en más de 109.000 unidades, un 64% más que el año pasado. Si hablamos de inversión, la compra de vehículos generada por el Renting superó los 2.300 millones de euros durante el mes pasado, lo que representa un crecimiento del 74,5%. En cuanto a vehículos respetuosos con el medio ambiente, los eléctricos suponen el 6,6% de las matriculaciones totales, con una penetración en el mercado español del 32,5%. Los propulsados por energías alternativas, eléctricos, híbridos, gas e hidrógeno, tienen una representación del 24%, mientras que a mayo de 2020 era del 16,3%. Poco a poco, el volumen de matriculaciones se va recuperando y es la primera vez desde que comenzó la crisis por la COVID-19 que se han matriculado más unidades que en el mismo mes de 2019.